Motor diésel de 6 tiempos. Tiempo 1. Admisión. Entra el cilindro, aire desde el filtro. Tiempo 2. Primera compresión. Aumento de la temperatura del aire. Tiempo 3. Primera combustión. Se produce la primera inyección de gasóleo y su autoinflamación. Quedan partículas sin quemar, sobra oxígeno y se mantiene elevada temperatura en el cilindro. Tiempo 4. Segunda compresión. Con oxígeno sobrante y con las partículas residuales. Tiempo 5. Segunda combustión. Segunda inyección y autoinflamación de gasóleo. Se queman las partículas residuales y se consume el oxígeno sobrante. Tiempo 6. Escape. Salir al exterior de los gases quemados, sin partículas y sin óxidos de nitrógeno. Particularidades del motor diésel de 6 tiempos. El dosado es casi estequiométrico, con las dos inyecciones. 15 gramos de aire por un gramo de gasóleo. Hay más tiempo para quemar, oxidar las partículas. Como consecuencia, no sobra oxígeno para generar oxígeno de nitrógeno. Hay menos contaminación. El par y la potencia resultantes es similar o superior que con 4 tiempos. Depende de los objetivos buscados. Tiempo 6. Entendido por un gramo de gasóleo. Esärvista de aquí. Entendido por un gramo de gasóleo. Gracias.